En 2004, Porsche fue la primera marca en ofrecer un cambio de doble embrague, el llamado PDK, como opción en sus 911. Ahora es el de serie y la opción es el manual, el mundo al revés. Muchos me habéis pedido vídeos de técnica y otros comparar un cambio de doble embrague con un manual. Hoy voy a satisfacer a todos. ¡Bienvenidos a Galajermético! ¡Encierte con los otros! Porsche da la razón a los puristas al ofrecer como opción el cambio manual en sus 911. No son los únicos, porque también Mazda y Toyota, por citar solo dos ejemplos, ofrecen el cambio manual, algunos en exclusiva, en sus modelos más deportivos. Bueno, pues tiene lógica, porque realmente yo os diría que cambiar manualmente es un placer para muchos y también te identifica, si lo haces bien, como un buen conductor. Hicimos un vídeo al respecto que se llamaba ¿Cómo usar correctamente un cambio manual? ¿Eres un buen conductor? Os invito a ver ese vídeo de nuevo, pero ese vídeo lo comenzaba con una historia. Lo comenzaba con una historia porque en uno de los cursos que estaba impartiendo pues decía que a los pocos minutos o pocos kilómetros de ir con un alumno pues ya era capaz de saber si era un buen conductor o no. Y uno de los alumnos me preguntó que cómo lo sabía. Pues le dije, muy fácil, deben cumplir tres condiciones. Primera condición, llevar las manos correctamente en el volante. Porque un buen conductor no cruza las manos y no mete las manos por dentro del aro. Por Dios, no hagáis eso. No se os ocurra hacer eso. Y luego hay otra cosa. La mano, si es un cambio manual, va del volante al cambio y vuelve. En el instante de cambiar. No se queda ahí a vivir en el pomo de la palanca de cambios. Este tipo de cosas denotan que es un buen conductor quien lo hace. Segunda condición, mirar lejos. Bueno, esto te lo dicen tanto para ir por la calle como en competición o en rallies. Cuanto más lejos mires, mejor. Os digo más. Es que incluso me diréis, bueno, y si voy en caravana, miro al coche de delante. No, no. A través de los cristales o echándote un poquito hacia un lado, trata de mirar más adelante. Porque así conseguirás la clave para un buen conductor, que es tener anticipación. Y tercera, y volvemos al tema de este vídeo, el uso correcto del cambio, sobre todo si el cambio es manual. Un buen conductor hace cambios, esto lo quiero leer, suaves, rápidos, precisos, oportunos y sin tirones. Bueno, y si además sabes hacer bien, bien de verdad, el punta-tacón, que por cierto, también hicimos un vídeo que era punta-tacón, qué es y para qué sirve, bueno, pues entonces ya es la guinda del pastel. Cambio manual. ¿Cómo funciona? Siempre me hace gracia que hay mecanismos en los coches que todo el mundo cree saber cómo funciona. Y uno de estos casos es el cambio de marchas, porque muchos aficionados, no todos, porque sé que hay muchos ahí detrás que sabéis de coches más que yo. Pero muchos piensan, se imaginan unos engranajes girando, que cuando lo haces mal, bueno, pues vas a meter la marcha y los piñones rascan. Pues no, no es así. Lo voy a explicar de forma muy sencilla. Los piñones están siempre engranados. Van por parejas de dos, cada marcha tiene dos piñones, con excepción de la marcha atrás, y están siempre engranados. Obviamente, y para que lo entendáis, en primera, el piñón que va del lado del motor es pequeño y el que va del lado de las ruedas es grande. Muy sencillo, como en una bici, que cuando quieres subir a la cuesta, pues metes si tienes un plato pequeño y un piñón grande. Y en la última marcha, que hoy día siempre es la quinta, la sexta, la séptima o incluso la octava, incluso en cambios manuales son frecuentes de seis marchas todos, pero de siete incluso de ocho. Bueno, pues en ese caso es justamente al revés. El piñón que va del lado del motor es más grande y el que va del lado de las ruedas es más pequeño. Otra vez, igual que en las bici, que cuando quieres correr, metes el piñón pequeño. Pero si los piñones están siempre engranados y giran libres, ¿cómo anda el coche? Pues muy fácil. Porque hay unas piecitas que lo que hacen es bloquear los piñones de la marcha que quieres engranar. Es decir, cuando tú metes una marcha, no estás engranando los piñones. Lo que estás haciendo es desplazar una pieza que hace que los dos piñones que tú quieres utilizar se bloqueen. Claro, ¿qué es lo que pasa? Hay otras piezas que todos habréis oído hablar, que son los sincros. Los sincros son unos anillos que antes de que esa pieza bloquee el piñón, roza uno con otro y iguala la velocidad de los piñones. De forma que cuando se bloquean, pues todo va como la seda. Si no, si un piñón gira más rápido que otro porque no hay sincros, lo has hecho mal o los sincros están desgastados, es cuando rasca. Cuando los sincros en coches antiguos... Bueno, había coches no tan antiguos que la primera, que se mete solo en parado, no era sincros. Bueno, generalmente, no tenían sincros. Normalmente tienen todas las marchas. Cuando se desgastan, pues rascan. Es muy habitual que rasque, sobre todo, de cuarta a tercera y especialmente de tercera a segunda porque los saltos de régimen son más altos y son reducciones, sobre todo reduciendo, pues que exigen más a los sincros. ¿Cómo funciona un cambio de doble embrague? Lo primero que tenéis que saber es que un cambio de doble embrague es siempre secuencial. ¿Esto qué quiere decir? Pues muy fácil, que van en secuencia. Es decir, tú en un cambio manual, si quieres, puedes hacer primera, tercera, sexta y lo puedes hacer. En un secuencial no. En un secuencial de primera solo puedes pasar a segunda y de segunda solo puedes pasar a primera o a tercera. Van siempre en secuencia, uno detrás de otro, ya sea subiendo o bajando. También me gusta decir que los cambios de doble embrague yo no los considero cambios automáticos porque tú puedes manejarlos perfectamente de forma manual o también puedes hacer que una centralita los maneje y entonces sí, el coche lo hace el solo. En realidad, yo os diría que se trata de un cambio manual que el coche puede utilizar como automático más que un cambio automático que el conductor puede usar como un cambio manual. En realidad, más que cambios de doble embrague serían dobles cambios porque lo que llevan los coches con cambio de doble embrague son dos cambios, cada uno con su embrague. Y además, es muy importante para que entendáis su funcionamiento que los sensores del coche tanto de velocidad y frena como sobre todo de acelerador saben si lo que quieres hacer es subir de marchas o reducir. Saben cuál va a ser tu próxima opción. Así que tenemos, para que lo entendamos, dos cosas. Que el coche sabe si tú vas a querer subir de marchas o bajar y que tiene dos cambios. Entonces, imagínate que tú vas en tercera y aceleras francamente, es decir, sigues acelerando con lo cual el coche dice este quiere correr más. ¿Qué es lo que hace? En el cambio que tiene metida, en el cambio de las marchas impares, llevas metida la tercera, sigue la tercera, pero en el otro mete la cuarta. ¿Y qué pasa cuando tú das a la palanquita para pasar a cuarta? O el coche, porque lo llevas en automático, decide pasar a cuarta. Muy fácil, no hay cambio, no hay ningún cambio. Simplemente, un embrague se abre y otro se cierra, o sea, se bloquea. Con lo cual, los cambios son rapidísimos y suavísimos, porque como os digo, no hay cambios de marcha, la marcha ya está insertada, hay dos cambios, uno de marchas impares y otro de marchas pares. Este sistema lo desarrolló Porsche para competición en sus 956 de resistencia allá por el año 1983 y luego los ha ido depurando, depurando y luego otras muchísimas, muchas marcas, hoy en día os diría que casi todas tienen cambios de este sistema. Como os digo, pueden ser utilizados manualmente y son muy eficientes o lo puedes dejar que con una centenita el coche pues cambie el solo. Sí que es cierto que tiene una ventaja adicional, que el cambio se protege, es decir, aunque tú lo uses en manual, si vas en sexta a toda pastilla y bajas tres o cuatro marchas, el coche solo te va a poner las marchas que puede aceptar, con lo cual no tienes peligro de pasar el motor de vueltas. ¿Y cuál es mejor? Objetivamente, objetivamente no lo dudes. El cambio más eficiente sin duda es el PDK. Bueno, y la prueba del 9 de lo que te digo es que cuando el reglamento lo permite, todos los coches de competición llevan cambios secuenciales y la mayor parte de ellos de doble embrague. Te permiten cambiar más rápido, son ahora muy, muy fiables y además, como os decía, protegen el coche de un error del piloto. Lo que sucede es que cuando hablamos de disfrutar de la conducción de un coche, pues no siempre lo más eficiente es lo mejor. Os pongo un ejemplo. Posiblemente un coche eléctrico es más eficiente, pero un coche térmico a mí me gusta más. Tienes que saber acelerarlo, cambiar de marchas, etcétera, etcétera. Os pongo otro ejemplo. Es más eficiente una berlina que te permite llevar equipaje, más gente, que un coupé. Pero en el tema de los coches, lo digo siempre, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Así que entiendo perfectamente a los puristas, no puretas en este caso, no lo digo de forma despectiva, puristas que se compran un Porsche, incluso nuevo, y lo prefieren de cambio manual porque es que realmente disfrutas mucho, disfrutas mucho en dos sentidos, disfrutas mucho manejando bien el cambio y sobre todo disfrutas haciendo algo que a lo mejor otros no pueden hacer y además los disfrutas sin necesidad de correr. Yo cuando voy por la montaña, voy por la sierra, me voy a pasear con mi coche, a veces pasear simplemente, pero el hacer bien los cambios, como os digo, en el momento preciso, suave, hacer bien el punta tacón, pues me hacen sentir, digo, esto no lo hace todo el mundo y además es realmente un disfrute. Os voy a hacer una reflexión. Dos, la primera, la conclusión no es qué es mejor, sino qué es mejor para ti, qué es mejor para ti, porque desde siempre el mundo del automóvil, esta es la segunda reflexión, ha tratado de democratizarse en el sentido de facilitar la conducción a la gente que accede al automóvil. Bueno, en el principio de los tiempos los coches no los podía llevar cualquiera, lo llevaba los profesionales, como todo esto, ya sabéis que empezó casi todo en Francia, se llamaban choferes, o sea, choferes en castellano, o gente aristócrata o adinerados, unos frikis de la velocidad que aprendían a conducir, porque aprender a conducir en esa época era muy complicado y no lo hacía cualquiera. Muchos me diréis, Máximo, me estás hablando de hace 100 años. No, es que esa línea se ha continuado. Voy a poner un ejemplo de unos coches que hicieron, bueno, fueron famosísimos, lo siguen siendo, los GTI. Yo me acuerdo cuando salió el primer Golf GTI que leí una prueba de un compañero, un maestro para mí, Arturo Andrés, que decía, hacía una reflexión muy interesante, que le voy a decir literalmente. Decía, estos coches, este GTI, no solo son muy eficaces, sino que los puede conducir rápido cualquiera. Eso tiene un inconveniente, es que para conducir rápido un deportivo de propulsión trasera hay que saber conducir un coche y cuando tienes, llevas estos GTI, tienes la sensación, insisto, lo leo literal, en otros tiempos no pretendo ser machista. Bueno, pues tiene la sensación de que lo que estás haciendo tú lo hace también tu vecina, el quinto, que se acaba de sacar de carne. Como os digo, toda la idea siempre de los fabricantes de automóvil ha sido ponernos las cosas fáciles. Así que, como os digo, lo importante no es cuál es mejor, sino cuál es mejor para ti. Yo te diría, en mi caso, mi elección, si es para disputar carreras en circuito, sin duda, el cambio secuencial, porque entre otras cosas nunca fallas un cambio. Ahora, si es para andar por la calle y disfrutar de la conducción, no necesariamente teniendo que ir rápido, sino simplemente conduciendo bien, prefiero un cambio manual, aunque ya sabéis que yo soy un friki. He elegido como coche del día al halcón milenario, pero no. No me refiero a la nave de las guerras de las galaxias que llevaba mi actor favorito Harrison Ford haciendo un papel que lo hizo fantásticamente que era el de Han Solo. No. Me refiero al Seat León MK2 que fue el primer coche que conduje en las 24 horas de Montmeló que tenía cambio secuencial. Esta carrera, además, creo recordar que la he contado con todo detalle en el área de miembros, que os recuerdo que tenemos un área de miembros donde cuento cosas muy personales y que es de pago, pero es lo más barato posible. 0,99 euros al mes. Y, además, lo digo en el área de miembros, pero no aquí. Todos los ingresos que provienen de ahí son para mejorar las instalaciones, las hámaras, los fondos, son para eso. Como os decía, fue el primer coche con cambio de doble embrague, cambio secuencial, que conduje en competición y la experiencia fue alucinante. No solo por el cambio, sino porque este coche, yo estaba acostumbrado a llevar otro tipo de coches, ¿cómo os diría yo? Como más analógicos, donde notabas antes, por ejemplo, el Porsche o el Hyundai Coupé, cuando se iban a ir, iban un poquito deslizando, y este coche, que tenía unas suspensiones muy eficientes, unas ruedas muy generosamente calzadas, unos frenos muy eficaces, este cambio, pues realmente era un coche muy PlayStation. O sea, había que creértelo. la diferencia entre que el coche fuera perfecto y te cruzaras o hicieras un trompo, era una línea muy delgada, muy delgada. Y además, pues era un coche excepcionalmente eficaz. Además, llovió, he repetido además, pero no importa, llovió y aprendí que una ventaja de los cambios secuenciales es que tú puedes mantener, cuando tienes baja adherencia, el pedal del acelerador y si quieres ir corriendo más, pero manteniendo esa delicada adherencia, mantienes el pedal del acelerador y vas subiendo marchas. La verdad es que este coche en mojado era una delicia. Como ya he comentado en otros vídeos, a partir de ahora, las consultas del consultorio no necesariamente van a estar relacionadas con el tema. Para tratar más temas distintos. A ver, Melissa me pregunta si es tan importante usar aceite específico de diésel en un motor diésel. Bueno, yo creo que la respuesta, estoy seguro que la conocéis, es obvia. Es obvia. Bueno, si el fabricante del coche se molesta en recomendarte un aceite y el fabricante del lubricante se molesta en hacer un fabricante para el diésel, será por algo, pero yo te lo voy a explicar. Y es que los motores diésel trabajan a menos régimen, pero con mucha más alta presión y más temperatura. Por eso requieren unos lubricantes específicos. Así que la respuesta es sí a tu diésel, lubricante para diésel. Paquito me hace una pregunta que me hace gracia, que dice que no entiende por qué si las ruedas de competición son lisas, las ruedas de calle cuando se quedan lisas, hay que cambiarlas, porque si las lisas son mejores, pues, ¿por qué cambiarlas? Esto hay dos motivos. La primera, las lisas son mejores, son mejores en circuito cerrado, en un coche de competición, con un piloto profesional y sobre todo, son mejores cuando, si llueve, paras en boxes y te ponen un aire de lluvia. Eso no lo haces en la calle, las ruedas que llevas en tu coche son para todo, para una carretera con gravilla o, si se pone a llover, vas con las mismas ruedas. Pero luego hay otra razón aún más importante. Vamos a ver, las ruedas lisas de competición, desde que son nuevas, son lisas. Las tuyas, que tenían dibujo, cuando se quedan lisas, la goma, vamos a llamarlo así, buena, ya se ha desgastado y ya el neumático no funciona igual. Así que, Paquito, no te hagas líos. Las ruedas, para ir por las calles, tienen que ser unas ruedas adecuadas, con dibujo, ruedas que valen para todo, para seco y para lluvia. Y ya hemos llegado al final de este vídeo. No voy a dar ningún consejo, simplemente daros las gracias por vuestros likes, por seguirnos, por estar ahí detrás de la cámara, por hacer comentarios, por darnos ideas y, como digo siempre, en el final. Bueno, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto. ¡Gracias!